¡Muy bien! Seguimos en Monitor Económico por el canal 5 días. Es momento de ir a nuestra entrevista en la mañana de hoy con agentes del sector económico. Y bueno, por supuesto, estamos ya en la semana en la que nos estamos preparando para lo que va a ser este gran foro de inversión. Y donde también estamos muy expectantes de las reuniones, de las charlas, de los diálogos que se puedan lograr y que puedan reeditorar en beneficios para nuestro país, sobre todo a la hora de vender la imagen como país, como un polo de inversiones, como un lugar seguro para las inversiones extranjeras. Para hablar de este tema está con nosotros la Secretaría de Técnica de Planificación, Viviana Casco, a quien saludamos. ¿Cómo le va, Ministra? Muy buenos días. Buenos días, Samuel. Un saludo para vos y para toda la audiencia. Bueno, estamos a días ya de tener este foro tan esperado y donde Paraguay va a ser sede de un encuentro con empresarios de diversos puntos del mundo. ¿Cómo están las expectativas, Ministra? Realmente estamos muy contentos de que van a venir muchísimas personas de todos los países en esta semana y se van a ir presentando diferentes temas que involucran principalmente a vender un poco el Paraguay a inversionistas extranjeros y también a los inversionistas locales para mostrar un poco las fortalezas que hemos construido en los últimos 20 años. Claro, y eso es importante. Y usted que tiene experiencia desde el punto de vista fiscal y en su experiencia como una persona, digamos, que trabajó mucho tiempo en el Ministerio de Hacienda y ahora dentro de lo que es una Secretaría tan importante de planificación, ¿qué podemos mostrar o qué podemos contarles a los extranjeros que nos visiten sobre las posibilidades de negocios en Paraguay, Ministra? Bueno, y dentro de los temas que se van a tratar ese día y también de paso me gustaría invitarle a todas las personas que están dentro del sector y a aquellas que no están también dentro del sector a participar de este evento, el 8 y el 9. Dentro de los temas que vamos a tratar, vamos a ver todo lo relacionado a la inversión extranjera directa y cómo puede eso influir o potenciar como motor de desarrollo económico de nuestro país. También muy vinculado a todo lo que es las innovaciones, principalmente en el sector energético. Ahí vamos a hablar de la economía verde, vamos a hablar también del hidrógeno, de la biomasa y de todo este sector que es como un sector que ahora se está empezando a desarrollar y se está hablando muy fuertemente también vinculado a todos los últimos acontecimientos internacionales con el aumento del precio del petróleo. Entonces, es un tema que está bastante en auque. También todo lo relacionado a los desafíos que tenemos en cuanto a infraestructura, también la conectividad, no solamente infraestructura en cuanto a carreteras, sino también fluvial y otros servicios también que tenemos que ir mejorando. Realmente los temas que se van a abordar son muy amplios. Y en particular me gustaría comentarte que nosotros como STP vamos a estar también participando del evento, principalmente vinculado a todo lo que es la inversión pública en general y con énfasis en las APP, que es un tema también muy discutido, muy conversado y que muchas veces lo vemos como una alternativa muy posible, principalmente ahora que, como mencionaste, que las cuentas fiscales están bastante complejas y que la APP es una alternativa también que tiene el Estado para ir financiando obras importantes. Sí, sin lugar a dudas. La alianza público-privada, yo creo que se irá posicionando como una herramienta que se va a usar con mucha más fuerza, sobre todo porque nuestros niveles de endeudamiento, si bien es cierto, están controlados. También es una opción que permite que haya también una contrapartida del sector privado y que el esfuerzo no esté solamente desde el fisco, sino que hayan, como dice su nombre, alianzas de ambos lados y verlo como un modelo de negocio que en esta primera experiencia estamos viendo que está funcionando bastante bien, Ministra. Sí, totalmente. Yo creo que hemos aprendido en los últimos años, desde misma la construcción de la ley, el primer decreto, el año pasado salió también el último decreto, ya que fue justamente, ya está vinculado a las lecciones aprendidas que estuvimos teniendo en el proyecto más grande que tenemos, que es el de la Ruta 2 y 7, que estamos hablando de un monto de más de 500 millones de dólares y ahora estamos trabajando en otros proyectos también que están muy vinculados a las APP, a la Alianza Público-Privada, como una alternativa más de ir potenciando todo el sector, principalmente infraestructura, que es el que estamos todavía potenciando y yo creo que tenemos todavía mucho margen, no solamente para invertir, sino también para ir entendiendo y aprendiendo de esta herramienta que tenemos nosotros como Estado para realizar obras importantes. Totalmente. Hoy destacábamos una entrevista que tuvimos con el presidente de la DINAC, él nos hablaba de que este mes se va a presentar ya el diseño ejecutivo de lo que va a ser el nuevo aeropuerto. En algún momento cuando se habló del caso de tener una nueva estación para el Silvio Petirossi se llegó a hablar e incluso se llegó a trabajar en un formato de Alianza Público-Privada. Él nos decía que todavía no está clarificada la línea de financiamiento, pero supongo que sería una muy buena opción, así como en tantos otros países hemos observado que sus grandes o sus principales aeropuertos están bajo la modalidad de APP, ministra. Sí, en aquel momento fue hace aproximadamente cinco años atrás, o tres más o menos, habíamos analizado justamente la posibilidad de que el aeropuerto sea a través de una APP, de hecho que los números daban muy positivos en ese análisis, habría que volver a reevaluar ahora ya después de la pospandemia y cómo también se va evolucionando todo lo vinculado al sector. Entonces es una alternativa muy viable o sería una de las alternativas que seguramente se van a analizar a la hora de ver una vez que el proyecto también esté acá. Y ahí también me gustaría comentarte, Samuel, cuál es el rol que tiene la Secretaría Técnica de Planificación en cuanto, no solamente en cuanto a las obras de Alianza Público-Privada, sino a la inversión pública en general, ¿verdad? La Secretaría Técnica de Planificación, nosotros somos la mesa de entrada de todos los proyectos de inversión pública, ya sea por iniciativa del sector público o también por iniciativa del sector privado, APP o no, o financiado a través de las vías convencionales, como le decimos nosotros. Entonces nosotros tenemos todo lo referente al análisis que tenemos que hacer del impacto social que tiene y evaluar un poco. Muchas veces nos damos cuenta desde el punto de vista económico, si uno hace un análisis muy financiero del proyecto, financieramente muchas veces no es viable, pero desde el punto de vista social, que es el que nosotros tenemos que mirar, si le damos muchas veces la admisibilidad a los proyectos. Y hoy podemos decir que desde que inició el gobierno tenemos más de 170 proyectos que fueron analizados dentro de la STP y que fueron, varios de ellos tuvieron admisibilidad en su mayoría y que después se ve con el Ministerio de Hacienda el financiamiento. Entonces formamos parte de la cadena de procesos, trabajamos muy de cerca con el Ministerio de Hacienda, también con las instituciones sectoriales a la hora de ir preparando sus proyectos de diferentes fuentes. Yo creo que un logro y un aprendizaje importante dentro, ya hablando en particular dentro de las APP, ha sido también incluir a las APP dentro del proceso también del Sistema Nacional de Inversión Pública. Verdad que en una primera etapa la experiencia que tenemos no pasaba por ese filtro, hoy sí ya tiene que pasar por ese filtro del Sistema Nacional de Inversión Pública y creemos que eso ha sido también parte del proceso de aprendizaje. ¿Hoy se está desarrollando solo el proyecto vía APP o hay otros más, Ministra, para precisar? Bueno, hoy tenemos el que fue aprobado, ya el que te mencioné, la Ruta 2 y 7, que fue por más de 500 millones de dólares. Es el que está vigente, es un contrato del 2017, pero también ya tiene un estudio de pre-factibilidad aprobado, la Ruta 1 que va desde Cuatro Mocones hasta Quindú, un poco más de 100 kilómetros. Eso también ya se está trabajando, tenemos que entender también que el APP sigue como una metodología también muy particular, tiene que formar parte de un proceso de licitación, buscando un poco también la transparencia, tiene sus características muy particulares y a la hora de analizar también nosotros entendemos eso, principalmente vinculado a todo lo referente a la distribución de riesgos, a los riesgos que asume el privado, los riesgos que asume el sector público, también entendiendo de que en el caso de las APP, los contratos que se firman son a largo plazo, estamos hablando siempre de 20 años, de 30 años, entonces el análisis de riesgo es un factor muy determinante y también el análisis financiero. Totalmente. Cuando hablábamos sobre el tema de las APP, las APP están como un poco más orientadas a grandes proyectos y otras figuras de financiación serían para proyectos más pequeños, porque recuerdo que incluso se habló en algún momento, ministra, de tener versiones abreviadas de APP, eso también se llevó a mencionar en algún momento. Realmente, en algún momento también Samuel se entendió como que las APP eran la solución a todos nuestros problemas, y realmente es una forma más de financiamiento que nosotros tenemos de las obras, y ahí mirando un poco la experiencia la que tenemos a nivel nacional y también internacional, ya que justamente es una alianza con el sector privado, mejor dicho, el sector privado realmente busca obras que sean importantes, donde realmente el riesgo valga la pena, y estamos hablando de que ellos, por lo que fuimos observando también, ellos están interesados en obras que superen los 200 millones de dólares. Cuando son obras más pequeñas, ahí es el Estado el que tendría que estar financiando, no es muy apetecible como para que el sector se arriesgue, que el sector privado se arriesgue también a tomar, porque como dijimos, son obras importantes, y eso sería por el lado de los riesgos, pero una de las ventajas que tiene la APP, y que yo creo que nosotros vamos a ver en esta nuestra primera experiencia de Ruta 2 y Ruta 7, es que ahí vemos todo el ciclo de vida del proyecto, desde la preparación, desde la construcción, y también el mantenimiento, eso también hace que sea diferente en el caso de las APP de las otras obras que nosotros estamos acostumbrados a ver, y eso también obviamente forma parte del punto. Entonces, nosotros le entregamos, o le damos, le cedemos, mejor dicho, a una empresa por 20 años, pero también ellos tienen que encargarse de mantener ese activo del Estado por ese mismo periodo de tiempo, entonces también la forma de concluir de ellos es diferente, porque justamente ellos son los que van a tener que realizar ese proceso, entonces yo creo que por ese lado es positivo, no todas las inversiones públicas son APP hables, como le decimos nosotros, pero sí las obras importantes, y yo creo que podrían ser, y también una de las cosas que fuimos aprendiendo, mirando un poco también, Samuel, es que en muchos casos necesariamente se tiene que dar también un aporte del Estado, o sea, no es que solamente el sector privado va a ser, como en el caso de la ruta 2 y 7, que tiene también un pago anual que realiza el Estado, solamente que el tiempo es bastante largo, y se va suavizando los montos por el correr del tiempo. Ahí, para ser más preciso también, Samuel, hace rato me preguntaste si teníamos solamente la ruta 2 y 7, te mencioné el de la ruta 1, estos dos proyectos, tanto el de la ruta 2 como el de la ruta 1, forman parte de lo que nosotros denominamos proyectos de iniciativa pública, pero también tenemos proyectos, y eso también hacemos desde la STP, vamos conversando con diferentes inversionistas, le vamos mostrando cuáles son las alternativas, y también hay proyectos de iniciativa privada, o sea, el privado viene y presenta aquí su proyecto, eso nosotros lo hacemos como un análisis breve de forma, para ver si cumple los requisitos, y lo enviamos a la institución sectorial, que por las características generalmente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, y ahí tenemos dos proyectos que ya tienen, la prefectibilidad aprobada, que es el de, voy a mirar un poco, que es una propuesta de la vía del río Paraguay, que va desde el tramo norte de Asunción hasta el APA, y también el otro es ya un proyecto, un sistema integrado de transporte público fluvial de pasajeros, entonces hay también otros proyectos de iniciativa privada, que ya están con mucho avance, y que en algún momento seguramente van a ir buscando también financiamiento, pero todos tienen que seguir este proceso que te mencioné hace rato, y que tienen que pasar por un proceso de licitación. Totalmente. Quiero compartir contigo, Ministra, y con la audiencia, hace rato mostrábamos, y le pido a los chicos que están en controles, la encuesta, estamos haciendo una encuesta a través de redes sociales, y nos parece interesante cómo la gente está respondiendo, le estábamos preguntando cuál es la vía que consideran es más partible para desarrollar obras públicas en Paraguay. La pregunta dice, ¿en tu opinión cuál es el mejor modelo de financiación para desarrollar obras públicas en Paraguay? Y estos son los resultados, Ministra. 58% de la gente que está participando de la encuesta, mientras hacemos esta entrevista, nos está diciendo las APP, ¿verdad? El 17% considera como viable a las concesiones, un 10% habla de los bonos soberanos, y un 14% de llave en mano. ¿Por qué me parece interesante esta respuesta de la gente? Porque muy probablemente esta primera experiencia, en el caso de Ruta 2 y 7, y la que va a ser seguramente ya cuando inicien las obras de Ruta 1, han sido quizás la plataforma para despejar algunas dudas, algunos fantasmas que se tenían. Yo recuerdo cuando recién se comenzó a hablar de este modelo y se presentó el proyecto de ley, de cómo funcionaría esto. La gente que tuvo la posibilidad de viajar y ir a Ciudad del Este y gran parte del tramo ya está totalmente terminado, ustedes utilizan esta herramienta de financiación, ¿verdad? La de APP y luego la de la concesión. ¿Ayudó mucho a bajar un poco ese nivel de temor que había respecto a las APP esta experiencia, Ministra? Totalmente, Samuel. O sea, yo creo que la ciudadanía también entendió de que es un modelo que tiene obviamente ventajas y desventajas, pero yo le veo más por el lado de las ventajas, tanto desde el punto de vista del ciudadano como también desde el Estado, ¿verdad? Te decía hace rato, lo del mantenimiento, por ejemplo, del tramo vial, en este caso si hablamos específicamente de Ruta 2007, es un factor muy importante. La velocidad también con la cual se van desarrollando las obras, que yo creo que es un factor también muy importante. Entonces, es como que vamos atando todo el proceso, no solamente de la construcción, y para mí lo más importante, y como ciudadana también te digo, es el mantenimiento de la obra. Entonces, yo creo que eso ya, inclusive, si vamos a hablar en el caso de la Ruta 2007, hoy la gente no tiene, se duplicó el peaje en ese tramo y realmente la gente no tiene problemas en pagar algo más por un mejor servicio, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso también fue muy positivo. Obviamente, son lecciones aprendidas, porque cada país tiene sus particularidades. Ya muchas de las cosas que aprendimos en ese primer proyecto, ahora ya lo fuimos trabajando en el proyecto de Ruta 1. Y yo creo que cada vez vamos a ir perfeccionándonos un poco más también en cuanto a los conocimientos. Y te digo, el equipo técnico constantemente, este es un tema que nunca termina, no se termina de aprender, el equipo técnico, tanto el ASTP, el Ministerio de Hacienda y las instituciones sectoriales constantemente se están capacitando a nivel internacional para ir aprendiendo las buenas prácticas. Y un tema también, Samuel, que muchas veces la gente menciona o pone un poco sobre la mesa, es el tema de por qué no hacemos otro tipo de obra, ¿verdad? Entonces, mirando también las lecciones aprendidas, los países generalmente empiezan por obras de infraestructura, carreteras principalmente, y después van evolucionando hacia otras modalidades también de obras, ¿verdad? De infraestructura, inclusive hasta llegar a servicios sociales. Totalmente. Y justo... Quería consultarte, porque tengo acá en vista, hay un informe que presentó el BID, ya que hablamos del foro de inversión, y que me parece sumamente interesante, lo habíamos publicado hace un par de días en nuestras páginas de 5 días, dice de necesidades de inversión de Paraguay por sector, y ellos calculaban más o menos unos 22 mil millones de dólares en un global, digamos, de las necesidades que tiene Paraguay. Y, por ejemplo, decían, hay grandes oportunidades, más o menos 1.800 millones de dólares en lo que tiene que ver con acceso a agua potable y saneamiento, acceso a la electricidad, ¿verdad? Inversiones a través para mejorar toda la red eléctrica cercana a las 936 millones, aeropuertos calculaban cerca de 200 millones, transporte urbano masivo, 1.488 millones, todo el mejoramiento de la banda ancha y redes de Internet, 4.462 millones. Es decir, no solamente las APP están pensadas para hacer ruta o puente, sino se pueden, hay una diversa gama de otros tipos de proyectos de infraestructura en los que se puede aplicar esta figura, Ministra. Sí, totalmente. Si bien hay una diversa cantidad o una gama variada de obras en las cuales se pueden, mirando también la experiencia internacional, y yo creo que tenemos que aprender siempre mirando por qué. Esa es la ventaja, entre comillas, que tiene Paraguay, de que muchas veces empezamos un poco tarde a utilizar este tipo de herramientas. La mayoría de los países empezaron por obras de infraestructura, por carreteras. Es como que fueron aprendiendo bien la herramienta y luego migraron, por ejemplo, hacia el sector aeronáutico, ¿verdad? Y luego, en una tercera etapa recién, migraron hacia la infraestructura o temas sociales, ¿verdad? Entonces, yo creo que también es un tema, un camino que nosotros tenemos que recorrer. Capaz que una vez que analicemos el tema del aeropuerto, podría ser una alternativa a las APP, pero es un proceso que yo creo que todo lo que, así como pasaron los otros países, nosotros necesariamente vamos a tener que pasar. Y probablemente, si vamos a mejorar a través de esta herramienta, todo lo que es carretera, bueno, hagamos a través de esta herramienta las carreteras y utilicemos también, considerando que a lo largo del tiempo es menor el costo, entonces utilicemos esos recursos remanentes, entre comillas, para otros sectores que hoy necesitamos, como vinculados al sector educación y salud. Totalmente. En el caso de Ruta 1, pues, me parece sumamente interesante que ya esté muy avanzado. ¿Se espera que ya en el presupuesto 2023 aparezca esto como un proyecto de inicio? ¿Hay alguna idea de cuándo podrían iniciar las obras, ministra? No, y ahora tenemos que, como te dije, ya tiene pre-factibilidad, o sea, ya pasó con la STP, que también ya está aprobado por el Ministerio de Hacienda, y hay un proceso que hay que seguir. Se tiene que dar una licitación, y una vez que se dé la licitación recién, se va a ver si es que nosotros vamos a tener que o no tener pagos dentro de ese proyecto. Probablemente sí, y ahí recién se va a visualizar seguramente dentro del presupuesto. Pero hay un proceso que hay que seguir dentro de las APPs, cambia un poco la dinámica dentro de lo que son específicamente las APPs. Todavía no vamos a ver visualizado para el presupuesto 2023, y probablemente, si es que se cierran los plazos para el 2024, capaz. ¿El llamado sería recién en el 2024, o se podría hacer ya el año que viene? El llamado ya se estaría haciendo a finales de este año probablemente, y una vez, hay un proceso Samuel que hay que seguir, hay que hacer el llamado, hay que hacer lo que se llama cierre financiero, entonces hay plazos, hay prácticamente de cuatro, puede durar inclusive seis meses, dependiendo de cómo se va negociando el contrato, o sea, es otra la dinámica, y una vez que se cierra todo eso, ahí recién vamos a poder incluir, ver si es que vamos a tener que tener nosotros pagos, incluir eso eventualmente dentro del presupuesto, pero la mayor parte, la carga no tiene el sector privado. Totalmente. Ahora, una buena vez, lo menos que ya a fines de este año podamos hacer el llamado, entiendo que son llamados internacionales lo que se hacen. En el caso de las APPs son llamados internacionales, la verdad que no tengo precisamente ahora la fecha, pero decimos que sería fin de año, o el primer trimestre del año que viene. Totalmente, sí, porque es, fuera dudas después de la ruta 2, creo que la ruta 1 era la que necesitaba con más urgencia, también todo un trabajo de reingeniería de esa, que es una de las vías principales para ir hacia el sur del país. Finalmente, estas oportunidades, ministra, que estamos hablando, se van a conversar, se van a presentar, va a haber una presentación especial, sobre el tema de las posibilidades de negocios vía APP, para que cuando hagamos estos llamados, quizás algunos de los inversores que nos visiten en esta semana, puedan estar interesados en participar con sus empresas. Sí, totalmente. Nosotros como Secretaría Técnica, estamos en el primer día, en el primer panel, de hecho, nosotros queremos invitar a todos los inversionistas, a que se acerquen también a la Secretaría Técnica, para ir evacuando dudas que vayan teniendo, como mencioné hace rato, también se pueden presentar iniciativas privadas, entonces, acá está el equipo técnico, está abierto siempre para ir conversando, y viendo las diferentes opciones que vamos teniendo, entonces, uno de los temas que se va a tratar dentro del foro, va a ser la posibilidad de inversiones a través de la APP, dentro de los temas también que ya te mencioné hace rato, entonces, nuevamente invitarle a toda la teleaudiencia a participar de este foro, y yo creo que va a ser demasiado importante para nuestro país, es la primera vez que estamos haciendo un evento de semejante magnitud, entonces, para que todos participen, aquellos inversionistas, aquellos que no, también son inversionistas, va a ser una viviera realmente para nuestro país, el jueves 8 y el viernes 9, en el Centro de Convenciones de la Come 1, así que están todos los invitados. Y vamos decidiendo muy de cerca, porque nos parece que es realmente una oportunidad brillante, de mostrar lo mejor que podemos ofrecer desde Paraguay. Ministra, te agradezco mucho por tu tiempo, gracias por compartir con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias Samuel, y realmente es un gusto, y le invito nuevamente al evento de esta semana, el 8 y el 9. Muchas gracias. Así estuvo con nosotros la Ministra de la Secretaría Técnica de Planificación, Viviana Casco, haciendo ya una previa de lo que va a ser, esta semana, este gran evento de Paraguay Invest, que se va a desarrollar aquí en nuestra capital. Hacemos una pausa, a la vuelta seguimos con más de Monitor Económico.